Creo que el interés no solo es de los productores, más allá que ellos viven de la tierra donde producen, sino también de todos los vecinos y organizaciones sociales, inclusive cooperativas, otras cooperativas más allá que tengan otros rubros. Creo que la idea es armar una asociación civil para poder empezar con esta lucha legal que habría que hacer porque la verdad que al ir viendo los proyectos que se han presentado, los proyectos que dicen que lo han aprobado y que son todas mentiras, con el tema del desmonte de las 440 hectáreas, me refiero a la audiencia pública que la había llamado en el mes de marzo. Entonces vamos analizando el proyecto y toda una gran mentira. Entonces es una inquietud tremenda porque la verdad que viene por más tierra para seguir produciendo la marihuana. Y a nosotros como padres nos interesa el tema de la seguridad de nuestros hijos, nietos, y esto no tiene que avanzar. Entonces hemos decidido que se arme una asociación civil para que empecemos a actuar ante la ley, conociendo las leyes, que todo es ilegal en realidad desde el inicio de la plantación de la marihuana, todo es ilegal. Entonces hemos decidido empezar a luchar legalmente. Nancy, si bien se va a armar una asociación civil, tengo entendido que también se va a armar una federación, las asociaciones o organizaciones cooperativas que quieran ser parte de esta federación justamente para tener más fuerza y para accionar legalmente. Sí, eso es así. Y también recordar que ya existe otra asociación civil que son los defensores del legado de Zavala. En realidad porque es los vecinos que han decidido organizarse porque no se ve la mejora en el hospital, no se ve, cada vez está más deteriorado. Entonces, bueno, es del lado de los vecinos autoconvocados por ellos que han decidido armar ya una persona. Y lógicamente la unidad armando una federación va a ver que esto sea un poco más fuerte, ¿no? Es decir que ahora se están organizando de una manera mucho más ordenada para poder accionar legalmente. Sí, porque como vimos, las leyes están escritas, no las puede cambiar nadie, más allá que sea moral e invente una ley provincial, no puede superar a las leyes nacionales. Sabemos que la intención es cambiar la constitución y todo eso. Entonces queremos, se han empezado a, digamos, como a capacitar para ir viendo que en los transcurso que vamos viendo, todas las leyes están a favor, ¿no?, de, de, en realidad de los productores, de la ciudadanía de Perico, porque esto es todo, este, ilegal. Bueno, ¿y cómo sigue todo esto? Y, bueno, vamos a continuar con las reuniones, este, vamos a continuar, este, con los abogados, vamos a continuar conociendo todas las leyes, este, para... Y ya, este, se están elevando, este, pedidos de informes. Ya se hizo un pedido de informe de la audiencia pública que hizo, este, este, Morales. Y en realidad nos han respondido, nos han respondido. Pero, bueno, así como eso, vamos a seguir, este, pidiendo informes de todo, hasta del hospital, del INTA, informes de, 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 de todos lados, porque acá hay muchos responsables que han permitido esto. Y si es necesario, un informe hasta del presidente, porque en realidad nos sentimos como desamparados. Bueno, Nancy, entonces, charlaba con Marta Leaños, también productora, me decían de que ya estaban trabajando en el estatuto, están trabajando con todos los pasos para poder conformar legalmente esta asociación. Sí, la verdad que yo, este, me admiré que en la segunda reunión nomás ya había una posición, una decisión de los productores, y ellos mismos, este, ofrecieron su participación, empezaron a ordenar ya, para poder empezar a trabajar, a escribir el estatuto, y si Dios quiere, ya en estos próximos días, ya firmarán ese terminar de ver a través de lo legal, que es a través de una escribana, y yo creo que ahí automáticamente ya se puede empezar con los pedidos de informe, ya con esto bien armado, con esta asociación.